Mi negocio consiste en la fabricación y mantención industrial. Fabricamos partes y piezas industriales en acero inoxidado. Nosotros cuando nuestros clientes nos llaman, tratamos de estar lo más rápido posible para solucionar sus problemas, porque por lo general son industrias que no pueden parar, por eso ellos nos buscan también, porque lo hacemos dentro del tiempo que ellos lo necesitan. El premio Impulsa Chileno lo usamos para comprar un equipo de cortes CNC. Este equipo era un sueño, tenerlo acá con nosotros, un sueño inalcanzable para alguien que está recién partiendo en esto. Hemos crecido por lo menos 100% a lo que éramos antes. Creamos piezas, lo que nuestra imaginación dé, lo hacemos. Yo siento que premios como este ayudan mucho a las personas que quieren surgir. La proyección que nosotros tenemos como Industrial Sur es seguir creciendo. Para nosotros fue un respaldo tremendo saber que estamos haciendo las cosas bien y de alguna manera vamos a seguir haciéndolo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!